Por favor, señorita secretaria, proceda a dar lectura. El cambio del orden del día. Con su autorización. Memorando número AN-BCPF-2024-0014-M. Quito, Distrito Metropolitano, 5 de marzo del 2024. Para, señor Magíster Henry Fabián Cronfle-Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud de cambio del orden del día, sesión número 909 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, Paul Fernando Buestán Carabajo, en mi calidad de asambleísta de la República, solicito usted en atención a lo previsto en los artículos 9, numeral 20 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluir el presente cambio del orden del día en el Pleno 909 de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 7 de marzo del 2024 a las 8 horas 30, modificando el orden de tratamiento de los temas para que se trate como un segundo punto del orden del día. Lo siguiente, respaldar el trabajo que en ejercicio de la acción penal pública viene ejerciendo la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, y el equipo a cargo de esta importante investigación, ejecutando con integridad y valor para el develar del modus operando de esta estructura criminal que ha cometido los más graves delitos según las evidencias encontradas. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogado Paul Fernando Buestán Carabajo, asambleísta. Hasta ahí la lectura, señorita presidenta. Tiene la palabra el legislador Paul Buestán. Se le recuerda que el tiempo máximo de intervención es de tres minutos. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a los compañeros legisladores, al pueblo ecuatoriano que nos mira a través de los medios de comunicación oficiales de la Asamblea Nacional. Señora presidenta, como es de conocimiento público, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano, esta trama de corrupción, esta trama de delincuencia organizada, esta trama del narcotráfico, todos los días nos asusta más a los ecuatorianos. Y este lunes 4 de marzo, un nuevo operativo, producto del primer caso, del primer episodio nefasto para el país, como es Metástasis, tiene una nueva investigación, purga, y aunque el nombre espanta, es una realidad. Es una realidad que está incrustada en la estructura estatal. Ya lo dijo un amigo, estamos en un narco Estado. Y con mayor razón, esta es la oportunidad para brindar el apoyo irrestricto a la Fiscalía General del Estado, a la institucionalidad de la Policía Nacional, a la Fiscal General del Estado, que a propósito de mañana celebrarse, conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, debe existir un pronunciamiento firme y contundente de respaldo hacia las acciones en contra de la delincuencia y la criminalidad. Señora presidenta, cuidado, se piense, de que es un saludo a la bandera, de que somos cheerleaders. Hay que tomar en cuenta de que existe involucrado no solamente los administradores de justicia, quienes están llamados a aplicar la ley, hoy son los justiciados, son a ellos a quienes se les va a aplicar la ley. Está involucrado no solamente los funcionarios judiciales, como decía, sino también un ex legislador. Y justamente amerita que desde este Parlamento, como un cuerpo colegiado, se tenga un pronunciamiento con ética y con moral de respaldo hacia la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la delincuencia organizada. Nosotros, como la bancada de Construye 25 y quien hace uso de la palabra, cree y está convencido de que este cambio en el orden del día nos permitirá dejar un mensaje contundente. Ni un paso atrás contra la delincuencia, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. He presentado, señora presidenta, el cambio del orden del día por escrito. Por favor, señorita secretaria, proceda a tomar registro y votación de la solicitud de cambio del orden del día. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. En un minuto cierra el registro y toma la votación, señorita secretaria. Se toma nota, señorita presidenta. Gracias. 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 Cierre el registro. Por favor, operador, cierre el registro. Me permite informar, señorita presidenta, que contamos con 103 asambleístas registrados. Proceda a tomar votación, señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 En un minuto cierre la votación, señorita secretaria. Se toma nota, señorita presidenta. Gracias. 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 Señor operador, presentes resultados. Contamos con 62 votos afirmativos, 40 negativos, cero blancos, una abstención. Por lo tanto, la moción de cambio del orden del día no ha sido aprobada. Gracias. Gracias. Gracias.